¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él. Y tantas veces, dirigiendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Y quiero decirte, si quieres irte, hazlo. Aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría. Pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él. Y no vuelvas más. Tantas veces, fingiendo cariño, Diciendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Hoy, quiero decirte, si quieres irte, hazlo. Aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría. Pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Desde tu corazón, esta canción va dedicada a esa persona que quieres, te extrañas, y que te cuida todos los días, porque esa persona está en el cielo. En una casa, muy vieja, dicen que vive un fantasma. Era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó. Vivo solo en esta casa, y mis amigos la quieren quemar. Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo te echa. En la casa va a matar. En el jardín veo su cara. Entro a la casa, oigo su voz. Y miro tu corazón sabe. Y miro tu hora en ti, y mi corazón sabe del dos. Y miro tu corazón sabe del dos. Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar. Y que me dice que en el cielo por siempre me esperaré Donde quiera que estés, esta canción es para ti Escúchala, te amo Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Y yo vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro con fotografía en mi corazón Son siempre de dos Enamorado veo faltas Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me dice 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 que en el cielo por siempre A todos digo que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar E intento olvidar que fui yo Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Gracias por ver el video. Es verdad, enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera o fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás y olvidar esto que siento. Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado, esperando que a mi lado. Quiereme, quiereme. Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme. 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 Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme. Quiereme, pues la vida me he pasado, esperando que a mi lado. Quiereme, quiereme. Quiereme. Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, 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 quiereme. Quiereme, 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 quiereme. Quiereme, 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 qu Te engañes y borra esa ilusión, que está acabando contigo por dentro. Vete por otro camino y busca otro amor que te haga olvidar, que te haga feliz. Ya no llores corazón, ya no sufras y borra su amor, ya no pienses más ya no, que puede dañarte más este dolor. Ya no llores corazón, ella no es el destino para ti. Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti. No puedes seguir así, no sufras más, el tiempo, tú lo verás, te hará olvidar. Esa tristeza que llevas tan dentro de ti, otro amor la va a borrar. Ya no llores corazón, ya no sufras y borra su amor. Ya no pienses más ya no, que puede dañarte más este dolor. Ya no llores corazón, ella no es el destino para ti. Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti. Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti. De mí me acordaba, que no sea divina, una honda pena, que no soy yo mismo que antes fuera. Y yo siempre digo, que no pasa nada, que ya te olvidé, que ya te olvidé, de que para mí no vales nada. Pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte, que no sepa la fe, no te puedo olvidar. Y es que ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte, ya no lo puedo negar. Mi corazón te quiere. Pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte, que no sepa la fe, no te puedo olvidar. Y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte, ya no lo puedo negar. Mi corazón te quiere. Mi corazón te quiere. Todos dicen que ella es mala. Todos dicen que es infiel, que no tiene sentimientos y que no sabe querer. Les pregunté algún motivo, por el cual debo creer. Y un silencio me responde, que es mentira, que ella nunca ha sido infiel. Desde entonces comprendí, que todo era falsedad, que si alguien le ha criticado, eso ha sido por maldad. El error, el error que ha cometido, buen amor, hace de mí. Si el amar es un pecado, solo Dios nos juzgará. ¿Por qué la gente es tan cruel al ver un cariño sincero y trata de destruir este amor verdadero? Si saben que me quiere, si saben que la quiero. Desde entonces comprendí, que todo era falsedad. Que si alguien le ha criticado, eso ha sido por maldad. El error que ha cometido, buen amor, hace de mí. Si el amar es un pecado, solo Dios nos juzgará. El error que ha cometido por maldad. El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo a ni ti Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un manitín Al que yo solía vestir A cabellos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un manitín Al que yo solía vestir A cabellos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Si yo, volar hay búa que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tu Vuela, barro, barro, barro blanca Dile a mi amor Dile a mi amor Fuimos felices juntos Sin separarnos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de los cielos Echos de los cielos Echos de un lindón Echos de un lindón Campanas de amor Vuela, paloma blanca Vuela, dile a mi amor Y te volveré Y te volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma Vuela, paloma Vuela No hay más cumbia Si acudiste Porque tú a mi lado ya no estás Quisiera que estuvieras en mis brazos Otra vez que ya no te fueras más Y si no quieres ver En las noches siempre pienso en ti Sanguera, mi alma ya no aguanto Me hace falta tu amor para vivir ¿Dónde estés? No encontrarás De anillo como este mujer Ven, guía No lastimes más A mi pobre Me ha tenido Corazón 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 Estas palabras, vida, ya no puedo ni un momento Quítate del pensamiento, porque me siento morir Cada instante de mi vida, te lleva el recuerdo de tu risa De tus ojos de caricia, que tienen en su mirar Como a Dios lo adoran ángeles Así, así, te quiero a ti Yo daré la vida entera La vida entera Daré por ti ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tanto corazón La dejaste ir Dejaste sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la tienes De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Todas las mujeres 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 Gracias por ver el video Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Oh, baby Oh, baby No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Bueno, es tarde, me tengo que ir Tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos Tus besos Y tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir No es por falta de amor Discúlpame Pero te quiero tanto ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos Y tu sabor Tus besos Y tu sabor Tus besos Música Un gran amor tuve a quien era tan linda y hermosa como mariposa blanca y tan bella como una flor. Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimas y decía que me quería y yo reía por locura. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Música Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimas y decía que me quería y yo reía por locura. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Música 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 Gracias, muchas gracias amigos Perdón por tus lágrimas Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal Conmigo mismo siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y me busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdóname Perdóname Pero esa mujer es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas En realidad solo quería felicitarte Ya lo ves por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas, verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debe de ser Y olvídate de mí Te escribo una vez más No sé No sé Si guarda la carta La vuelvo a romper Cariño Te empiezo a extrañar Y tú Y tú Si no estás conmigo ¿Con quién estarás? Es mi castigo De tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila Encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato No me quieres ver Tú con él Como fruta servida En el cuarto avanzada con miel Que disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Tú con él Tú, 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 tú Tú con él de tu piel Estás con él Y yo Te salgo Lo salgo Lo salgo De tanto Encerrado Estás… Con él rer Encerrado O Buscando en el despal un cassette sin grabar Me encontré sin querer tu fotografía Dedicada atrás con un corazón Con tu frase más bella Para ti con amor Y lo pude evitar Una lágrima Que cayó por mi cara Y al abrir la ventana Se voló Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió el adiós Otro amor El tiempo en mi distancia Que la quiero Mucho más que ayer Descubrí a ver su fotografía Yo nací para amarla ¡Venga! ¡Venga! Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven Te estoy necesitando Tengo el alma sagrando Porque te amo Mírame Mírame Quiereme Convéncete De este amor Que yo te estoy dando Bésame Tócame Contágiate Del calor Que me está brotando Mírame Quiereme Bésame Bésame Tócame Óyeme Ándale Comeme Mírame Quiereme Bésame Tócame Óyeme Ándale Comeme Mírame La pura candela En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Siento campanitas Tus lágrimas y tus lágrimas y voz Me muero Estoy enamorado Y voy ilusionado Ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Tu ser Tu ser Serán tus ojos O tu boca O tu pelo Tu ser Tu ser Atrapada Atrapada En mis sueños En mis sueños Estoy enamorado Y voy apasionado Por este amor profundo Que me ha hecho en este mundo El más feliz El más feliz No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Que no te la pido nada La pura candela No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Te pongo de rodillas Te pongo de rodillas Ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Cariño Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Lloro sin voz Nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Y el saludo cordial para Maleni Saludos Por orgullo Y el saludo Por orgullo y el saludo Que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Ay, morena, cuando te abrigo yo buscaba cortar de golpe su cariño Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta, olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no, no he podido, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no Ay, es que no puedo olvidarla, quiero olvidarla, no voy a olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Y esa es la guitarra de Luis Alberto Monroy Música 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 Acariciando tu mejilla rosada, siento tu respiración acelerada Beso tu frente y tu callada, 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 callada Miro tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tu callada, 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 callada Toda mi vida se hace corrida frente a ti, oh si Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh si Y tu callada, 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 callada La pura candela Escúchame mujer Lo que te quiero decir Eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que por ti yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento si te digo Siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado el corazón, hablo deprisa Tienes más belleza en tu mirar Hermosa niña Pero en tus adentro se quedó Alma de niña Alma de niña Yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Un manantial, un manantial para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Sabe, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánico Un mil usos cualquiera Pero ahora les quiero contar De cuando era taxista Un día me abordó un muchacho Y me dijo Hey chofer Písale al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Párese por favor Voy a llevar flores para mi amor Y fui manejando Y él comprando Lindas flores Seguí Sí, sí, sí Panejando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarlo Después de unos minutos Aquel león Que llevaba yo de pasajero Regresó convertido En el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer Dale otra vez Me equivoqué En esta calle no es Y le pregunté Dígame en qué lugar Y me responde Le guste aquí Vaya sin preguntar Y fui Y fui Manejando Y él llorando Con sus flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él tirando Lindas flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él llorando Con sus flores La pura candela Para todos los enamorados ¿Quién me ha robado Tu corazón? ¿Quién me ha robado Tu amor? Mientras que yo En mi desilusión Me estoy muriendo De amor Allá para todos Los locos enamorados Allá por las vejas de bala Para Tony ¿Quién me ha robado En una casa vieja Dicen que vive un pan asma Era el amor De mi vida Y la muerte Se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque me dicen Que si vivo ahí El recuerdo de ella Va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Y con su voz Miro su corazón Y mi corazón Se pared en dos Enavorado De un fantasma Que noche tras noche Veo tu pasaje Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará Y que me dice que te vas, que te marchas en mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no quiere y que tengo que olvidar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así, que fácil para que va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, un poquito y la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano Perdóname no haber podido de final que me querías, perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías. Perdóname, era imposible presentir, no pude valenciar, eras tan seria para hablar. Imagínate enamorada, no era lógico, palabras. Que lo iba a pensar de ti, que lo iba a pensar de mi, y tanto tiempo que perdimos. Ahora voy a desquitar todo ese amor, que lo tuvimos escondidos. Que lo iba a pensar de ti, que lo iba a pensar de mi, esa es la fuerza del destino. Ahora voy a darte un beso y prometer, que no te falte mi cariño. Ahora voy a darte un beso y prometer, que no te falte mi cariño. Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre lo esperé. Desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé. Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y en el atardecer. Me suéllame por mucho tiempo, y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Solo tú. Y tu risa despertó mi alma. Como un flordeón y mil fragastias que va creciendo en mi jardín. Llegaste tú. Solo tú. Solo tú. Como canto en la madrugada. Como lágrima logrogramada. Como inclusive en mi piel. Llegaste tú. Los grandes siglos son buenos días. Las ر uh uh las tareas que de thấy sobre proveniencia. La que con su risa quebra mi razón en mil pedazos La que con su voz me llama el corazón enamorado La que me ha robado el alma con su gran amor sincero Yo que vivo abrazado a su piel cuando la quiero Y no sé niñas en plan de dormir y es con ella que quiero despertar Como me acostumbraba a llevarla junto a mí Eres tú mi amor, el sueño que no hay que despertar Eres tú mi amor, la flor que yo quisiera robar Eres tú mi amor, las ganas que no se han de acabar Las caricias que me hicieron quedar Enamorado Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetean de campanas en el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente ha robado mis sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Y tú siempre serás mi pequeño amor Ya para Diego Gibral Encenirse tú la llama de mi fuego Nombra gana entre caricias, amar adentro Respiramos todo el aire palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Mi enamoración se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre De esos que no tienen nombre Es sencilla y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como estás tú Que tal si tú Y tú y yo Volvemos a Ser igual Que ayer los dos Y con calor Ella dirá Na 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 Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que Volvamos a empezar Como estás tú Como estás tú Que tal si tú Na 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 Y tú y yo Volvemos a Na 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 A ser igual Que ayer los dos Igual que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá Na 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 Vivo solo por tu amor Como estás tú Hoy Hoy Que tal si tú Na 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 Y tú Y yo Volvemos a Na 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 A ser Igual Que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá La na 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 Vivo solo por tu amor Nos conocimos en el baile aquel Y me brujaron tus ojos Cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñara un príncipe azul Mil y una noches te he visto llorar Miles de veces por el suspirar Y aunque hoy te ves te vuelvas a negar Vamos y si son te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Aunque no he visto de sed actitud Y aunque tu sueñe es un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Y de una noche te he visto llorar Y de una noche te he visto llorar Miles de veces por el suspirar Y aunque hoy te ves te vuelvas a negar Vamos y si son te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Chiquis Y ya llego Algo del grupazo de liberación Eso es la pura bandera A mi parte de los hermanos de raza Caralina Negra en los Estados Unidos Todos Esas Mientras Mientras Mas Mientras Lo Lo Est Te 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 Amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete a olvidarlo, visto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca está atrás Me quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás No te olvida aún no De eso que dejas y que cambiarás O la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás No te olvida aún no Más de mil cosas mejores tendrás 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 Más de mil cosasables Black석 Más de mil cosas mejores tendrás Gracias por ver el video. 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 No olvides. En el mundo existe y 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 Fuera, fuera, por esa mujer me voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Por estar pensando en ti, mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí, al decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti, olvidé el amor que sufría por mí Y damos sus lágrimas hasta el fin Ya de sus amores no sé qué partir Y ese hombre que ves, con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado, al que todo me llama anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Música Y nada más lo que has dejado A otra mujer Aún así se adoraban Sabe Dios Hasta dónde te clavas Es su amor lo que importaba hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento le diría la verdad Me dejó algo que Dios me dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo no me se entregó Nada solo sin un amor, ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Me dirá, basta ya Y se irá, en mi lado Yo la vi junto a él Y comprendí que la habían perdido Yo solo he meditado que el amor No pasa mucho que no hacía conmigo Me miraba con pena, no he regresado Me dejó locamente como aquel Recuerdo aquella luna en su cara Y esto acariciándole la cara Mantenamos felices de estar en el mundo Y ahora otro sueño no se para Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa, creeré en lo que digas tú Olvidaré No te disto con él si lo juras tú No lloraré Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Miénteme No me importa, creeré en lo que digas tú Olvidaré No te disto con él si lo juras tú No me importa, creeré en lo que digas tú Fui tu gran amor, tocó tu voz en el amanecer Y el compañero de tu ayer Fui mi hijo y mi hogar, mi juventud, mi soledad Tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tu sonrisa Y ahora otro ocupa mi lograr Otro derrame junto a ti Es mi distinto al dar Por aprender que yo te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Me he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Si solo he herido, oh, 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 oh Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprichón Si yo sé que sabes a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, oh, oh, oh Y targets salvation Si, el amor Si, el amor Pero que recuerdos Para ser exactos 1973 Parale ahí Música Recuerda que aunque te vayas eres mi bien No salta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño corazón No sé si tengo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero y que te quiero ¿Qué más te da ofrecerte para indecerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Regálame un beso al despertar Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta es la que ella me mandó Que y su amor Que la no estiró fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leño ¿Cómo puedo demostrar que vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Y cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúca de mis brazos y cañados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras Si tu voz quiere ser chocada con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando En la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mi Eres el centro de mi Hay cosas bellas Que me hacen suspirar Cuando veo la terruna En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco Y son latidos por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que te escuten mi voz Quiere llegar Quiere llegar Quiere llegar contigo afino Y con la bendición de Dios Juntos Juntitos Muy juntitos Soy bohemiano Muy loco Apasionado de verdad De las cosas que me traen Un poco de felicidad Hay nada como luchar Con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno Y no malo en cantidad Por eso vive el amor Vive el amor Vive esta vida Que el creador noció Ya no creen el error No creen la brillante Un gran vencedor Y que vive el amor Vive el amor Vive el amor Vive la grandeza Que hay a nuestro alrededor Por favor Por favor Por favor Por favor Ven, 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 bonito Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Solo que se ha osentan Déjame saber por Dios Que ya te has olvidado Porque soy completamente De ti enamorado Un cariño Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay nada No hay nada No hay nada Pero no hay nada Claro que lo demás No hay nada No hay nada Y cuando Hay cosas que se ven hoy día Ya no se saque el control de hoy día No entiendo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia De aquellos pobres porque tanta indiferencia Qué tristes son las noticias Y qué pocas en los niños son las caricias Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Y ahí te quiero mirar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar Eres tú mi hermano Hijo de un mismo Dios Por ti Es ese cantar ¡Vamos! 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 No creí que había encontrado el amor cuando me enamoré de ti Me dejaste tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Hoy solo fue una fantasía fugaz, soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, no lo estás Aquella dulce fantasía terminó, yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez y otra vez Que solo fue una fantasía fugaz, soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, no lo estás Aquella dulce fantasía terminó, yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez y otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Te sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Te sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando La dice tanto y no lo niego Que fui quedando sin corazón Pasó el verano, pasó el invierno Lo dulce y tierno se lo llevo La quise tanto, no me arrepiento Porque a su lado fui muy feliz Lo que ahora siento Lo que ahora siento, sinceramente Estar tan solo, sin su querer De que sirvió, quererla tanto Si me dejó, por otro amor No le importó, mi sufrimiento Y me he dejado, sin su querer De que sirvió, adorarla tanto Si al final, me abandonó Será imposible, que yo lo olvide Porque a su lado fui muy feliz De que sirvió, quererla tanto Si me dejó, si me dejó, por otro amor No le importó, mi sufrimiento Y me ha dejado, sin su querer De que sirvió